Hola, soy Sandra Arisa Fuertes y soy un manager cultural de la fábrica de la fábrica de Rock on Bear, un centro cultural localizado en Granollers, una ciudad cerca de Barcelona. Rock on Bear es un espacio cultural viviente en el servicio de procesos creativos, entrenamiento artístico y diálogo entre las artes. Es una fábrica de 22.000 m2 que incluye diferentes centros, enfocados en las artes de movimiento, artes visuales, cultura tradicional y popular, audiovisuales y música. También incluye una biblioteca y un hall de concepto. Voy a mostrar un proyecto artístico educativo llamado Unadas . El proyecto de Unadas fue nacido con el objetivo de establecer un compromiso entre una escuela, llamada Farré Guardia, y Rock on Bear, alrededor de la pedagogía de la arte de movimiento. Este compromiso intenta crear una sensación de comunidad educativa. y acercar a la comunidad educativa en la comunidad educativa, al abrir las puertas de la área de la sala, al que le preguntaron a los profesores y artistas a generar cambios en la estructura y dinámica de la aprendizaje actual. Durante un año, un dancer trabajó con profesores y niños, explorando nuevas metodas para aprender conceptos a través del movimiento. El proyecto de ONADA fue el ganador de los Rejax 2020, promovido por la Fundación Carulla. La Fundación Cataluña fue la misión de liderar, promovir y conectar proyectos culturales y educacionales y creyentes culturales. El resultado final es que la escuela ha cambiado la manera de enseñar y que incluyen los danos en todas sus clases. Gracias. 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 Gracias.